Ashton Kocher llegó por su cita, pero ella no estaba viva. El actor fue un testigo clave para detener a un criminal que aterrorizó a Hollywood. 22 años después, una acusación despertó dudas sobre lo que declaró el actor. Ashton Kocher y Ashley Elleryn habían planeado una cita para el 21 de febrero de 2001, pero esa noche se volvió una completa pesadilla. Ashley y Ashton se conocieron por tener varios amigos en común. Él llevaba tres años trabajando en That Seventy Show y ella estudiaba diseño de modas. Cuando la soltería de ambos al fin coincidió, decidieron salir juntos. La pareja había quedado de verse esa noche de febrero cuando Ashton le habló a Ashley a las 8.24 para decirle que se le había hecho tarde. Ella le respondió que no había problema, porque apenas estaba saliendo para bañarse. Poco después de las 10, Ashton volvió a marcarle para avisarle que ya iba en camino, pero ella no respondió. Aún así, el actor siguió de camino a casa de Ashley, a la que llegó a las 10.45. Cuando tocó la puerta, no recibió ninguna respuesta, y pensó que Ashley ya se había ido o lo estaba ignorando porque estaba enojada por su tardanza. Ashton pensó que lo habían dejado plantado y se fue sin más. La mañana siguiente, un roomie de Ashley encontró su cuerpo sin vida fuera del baño. Ella había sido apuñalada 47 veces. Los investigadores declararon que el crimen había ocurrido poco después de su última llamada con Ashton. Al recibir la terrible noticia, el actor se asustó porque sabía que sus huellas digitales estaban en la puerta de esa casa. Pero los abogados le aseguraron que él no era sospechoso. Al contrario, él fue un testigo clave para establecer la hora del crimen. Fue hasta 2019 cuando el asesino serial Michael Gargiulo fue encontrado culpable de dos asesinatos, incluido el de Ashley, y fue condenado a muerte. La policía señaló que las manchas de vino que vio Ashton en realidad eran de sangre. Este terrible caso volvió a ganar atención en 2023 tras la sentencia de Danny Masterson por abusar de dos mujeres. Después de ser declarado culpable, Ashton Kutcher y Mila Kunis escribieron cartas que abogaban por el carácter excepcional de Masterson. Ese gesto enfureció a muchos famosos y personas por igual, ya que fue interpretado como una falta de respeto a las víctimas. Una de las mayores críticas vino de Chrissy Bixler, una de las víctimas de Masterson. Ella fue su novia durante los primeros cinco años en That 70 Show y convivió con el resto del elenco. En su Instagram, Chrissy compartió una imagen dedicada a Ashton y Mila, en donde aseguró que ella conocía los secretos de Ashton, que podrían terminar con su carrera. ¿Olvidaste que yo estaba allí? Estabas hablando por teléfono en voz alta esa noche. Llamaste a Danny el 21 de febrero de 2001. Escuché todo, escuché el plan. En mi opinión, estás tan enfermo como tu mentor. La fecha que dio Chrissy es exactamente la del día que murió Ashley Ellering. ¿Ya conocías esta historia tan turbia? ¿Qué opinas sobre lo que dijo Chrissy Bixler?